León, estimada amiga Ariane Martín, vamos a hablar de tu libro de príncipe, que adquirí tal y como te comenté en la casa del libro de Santander en su momento. El libro es interesante, 300 páginas, vamos a señalar de qué va, pues evidentemente lo habla de Aprendí de Príncipe, para todos los que quieran ver esta portada y saber qué va de estos dos muchachotes, la portada de esto va el libro. Pues ciertamente va de lo que promete. Después de haber leído las referencias de Alexis Hall, se busca novio falso, esperamos este año, se busca marido falso en la segunda parte. Pues promete estar bastante bien. Y Casey McKinston, por supuesto, Rojo, Blanco y Sangre Azul, Una Última Parada, y el último que ha sacado... Y he besado a Sarah Wheeler. Estos tres libros son por puro. Y es curioso porque me parece que en 2023, a través de Amazon Prime Video, va a haber una versión cinematográfica de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Con lugar, he dicho estos cuatro títulos para servir de mis mimbres escasos. No soy mi mujer, no soy Susana, a la hora de establecer la relación con este tipo de literatura. Bueno, sí, he olvidado cierto libro de un autor pamplonica, digamos que fue demasiado explícito en su escritura y que también tiene, como nosotros, un vídeo en este canal. Pero ciertamente, con esos mimbres, esta novela llegó a mis manos, Ariane Martín, originaria de Vitoria, pero en la fotografía que veo aquí... Bueno, nací en el 85, tienes tres años menos que yo. Creo que es la plaza Federico Moyúa y el palacio donde está la embajada de España. Bueno, sí, la subdelegación del gobierno. Embajada suena más principesco, más como el espíritu del libro. Es la idea de un muchacho que tiene una vida... Bueno, no. Empieza el libro con el rey, Estefan III, de Stein, que le da por mirar una cuenta de correo que tiene olvidada. Hace ya bastante tiempo. Con la mala suerte de que, un año después de que haya llegado un correo, ve que su antigua amada de tiempos de la universidad, pues que está entre la vida y la muerte, le dice... Oye, pues que sepa que tienes un hijo. Así como... casi como 20 años, después de haber tenido aquellas experiencias universitarias. Y creo que es directamente... Es un momento... para comenzar la aventura, como es ese hecho de... Un año después, evidentemente, la operación salió mal, porque ahí opera el guionista. El guionista está sobre los personajes, opera la catástrofe y el dolor, para, de ese dolor, sacar la relación con la historia. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una forma de empezar el relato. Evidentemente, hay una circunstancia que es el hecho de olvidar para el resto del relato todo lo anterior y contar todo lo nuevo con la incorporación del personaje de Dante al personaje del príncipe Haider. Haider ha ido a mirar que, bueno, aquí detrás se pone una serie de puntos, pero no desgrana mucho de la narrativa. Y ciertamente, ahí tenemos esa primera impresión para, evidentemente, lo que establece que, evidentemente, no habiendo vivido en palacio, no habiendo conocido la realidad del reino de Stein, pues, evidentemente, tiene que ponerse al día. Y lo mismo cuando tienes esta portada y lo que viene detrás, quizá mejor lo leo. Antes, sin que su vida cambiasen, Haider solo tenía que preocuparse de tres cosas. Uno, conservar su trabajo de camarero para pagar la carrera de pillasartes. Dos, no llegar tarde a todos lados. Tres, sacar tiempo para dibujar. Ahora, unos desconocidos dicen que es el príncipe de un lugar del que no ha ido a hablar jamás. ¿Cómo va a llevar un reino si a duras penas puede andar sin tropezarse con sí mismo? Dante pertenece a la quinta generación de guardaespaldas de la familia real de Stein. Sería serio, fuerte y protector. Se supone que su cometido es, primero, proteger al nuevo príncipe. Segundo, proteger al nuevo príncipe. Y tercero, que no evita proteger al nuevo príncipe. Sin embargo, resulta demasiado torpe y adorable para su propio bien. Y no puede evitar pensar en estar cerca de él a todas horas. Mucho más cerca de lo que debería. Es decir, ahí ya te está diciendo que, evidentemente, aquí va a haber rollo entre estos dos. De alguna manera. Eso sí, ahí luego, cuando lo vas leyendo, pues hay posibles realidades. Porque, evidentemente, puede pasar dentro de la trama que todo se haga bien. Haya perdices y alegría y diversión. Otra que, pues te encuentres con que, bueno, abandonan el reino y se establecen por su lado en una cabaña en un bosque. No en la cabaña del bosque. Eso es otra cosa. En una cabaña, en un bosque o en otro lugar. Como dos grandes amantes. Bueno, ciertamente, las hipótesis que uno puede pensar cuando va avanzando los capítulos hasta llegar al final. Pues, evidentemente, en principio, la trama principal es bastante predecible. Predecible en el sentido de que, cuando uno ha leído y ha visto películas desde Pretty Woman hasta muchas otras. Pues, uno puede pensar más o menos en los arquetipos, los esquemas. Seguramente, el público objetivo, adolescente, adolescente que va a leer este libro. Y, tal vez, no haya leído ese basaje literario previo. Y, por lo tanto, tenga una primera aproximación a esta literatura. Y, por lo tanto, no tenga esa idea de que esto, en otros lugares, pues más o menos hay entornos similares. Pero, ciertamente, ahí tenemos un libro que está más o menos bien contado. Hay detectado esto, me lo disculparé, en algunas tramas que empiezan y podrían haber tenido mayor desarrollo. Pero, digamos que mueren ahí, por ejemplo, cierta realidad respecto a filtraciones en prensa. Y, bueno, pues, que luego hay una conexión cuando el pastel se abre a que a la persona que hace esas filtraciones le carguen el mochulo, tal y como todo el mundo espera. Por lo tanto, es un diálogo participante en donde hay hilos sueltos, pero que tienen las consecuencias previstas, a pesar de que no esté explicitado en el libro, como es el tránsito de A a B y el paso a C. Pero, ciertamente, como digo, es un libro interesante, es ágil, la literatura es razonable, y, por lo tanto, ciertamente, amerita su lectura. Y aquel que quiera valorarlo, sobre todo, lo que tiene que hacer es leerlo, porque las valoraciones sin aproximarse a la obra real es un insulto a la inteligencia y al autor. Y esto no se puede permitir. Por lo tanto, ciertamente, recomiendo vivamente el hecho. Sobre una cosa intermedia, más evanescente, como es el tema de los nombres, no pude pensar que Hayden es por Hayden Christensen, como es el gran Darth Vader, antes Anakin Skywalker, en las precuelas de Star Wars. Sí, sobre todo en episodio 2 y en episodio 3, y aunque envuelve para Obi-Wan Kenobi. Y Dante, pues, evidentemente es Dante Alighieri, los círculos del infierno, hay literatura del siglo XIV, bien recomendable, bien bonita, sobre todo a la luz de Dan Brown, por ejemplo, que los trajo de vuelta a la actualidad, con la película aquella del señor Tom Hanks, Tom Hanks ha participado con el señor Ron Howard en las tres películas que se han hecho adaptando las novelas del muchacho Dan Brown. Pero, ciertamente, tenemos Leonardo, puede pensarse que es Leonardo da Vinci, pero puede también ser Leonardo, una de las tortugas ninja, por qué no decirlo. Y tenemos Marco, que seguro que no es Marco Reynos, el capitán del Octubre Rojo, una gran película, que tiene conversatorio en este canal, dicho sea de paso. Igual es Marco, de Marco y Heidi, unas películas heridas de animación. O Marco, bueno, pues no sé, que otros marcos haya en la vida del autor. Pero, en fin, ciertamente, tenemos el lugar que puede... Por ejemplo, me he molestado, viene a hablar en Monaco, por ejemplo, del Principado de Monaco, tiene consulado general en Nueva York. En principio, pudiera pensarse que Heiden vive en Nueva York. Pero, en principio, tiene la idea de que puede vivir en Londres, lo cual, ciertamente, es algo más cercano, más europeo, más de rancibolengo. Y, seguramente, cuando tiene que hacer una referencia puntual, es un becario, es un becario que está aquí aprendiendo, pues, bueno, tiene más lógica que haya un becario de Londres, porque, bueno, la monarquía en Stein es mucho más longeva que la del Reino Unido, por supuesto. Y no es coña, porque ahí tenemos a Oliver Cromwell para hacer el corte durante 11 años. Él no vivió 11, vivió 4, pero su hijo le puso ahí para el ámbito de Lord Protector en el siglo XVII, con lo cual, ciertamente, de manera continuada, el Reino Unido no tiene una monarquía tan longeva, aunque lo pueda parecer. Pero, ciertamente, después de este bonito dato, Stein, pues, puede ser Liege Stein. Le quitamos el Liege, como los Siege de Dune, que son los lugares donde viven los Fremen, en el desierto, y tenemos a Stein, que podría ser, ¿por qué no?, San Marino, aparte de Mónaco, o el propio Liege Stein, a pesar de que, en principio, se habla de Costa, la película Luca, ahí estaría, bueno, se meten una serie de conceptos que, seguramente, la autora le tiene un marco general en donde encaja todas estas circunstancias, lo cual está muy bien, y, evidentemente, la autora explica lo que considera, y, luego, pues, si hay desarrollo más allá de estas 300 páginas, pues, bueno, ya nos enteraremos. Pero, ciertamente, como digo, el asunto principal es el hecho del amor. Valorar el amor, transmitir el amor, saber vivir dentro del amor a la hora de relacionarnos entre las personas. Y, sobre todo, con esa idea de modernizar la monarquía para asumir diversas relaciones amorosas, por ejemplo, las relaciones entre dos hombres en la jefatura de la Casa Real, futura, y la idea de que pueda haber dos personas del mismo sexo con una posición de liderazgo como futuros reyes, o futuros príncipes, o futuros X. Y aquí es donde, más allá de lo emocionante de las 300 páginas y de la lógica que tiene dentro de sí, quiero hacer un añadido final referido a esta circunstancia con la venia. Y es el hecho relativo a que es bastante poco probable esta circunstancia sin un añadido imponderable, que es el hecho de la funcionalidad de la monarquía. La realidad de una monarquía que se pueda actualizar, hay muchas fórmulas que pueden utilizar las monarquías para actualizarse, sí, es cierto, incluso desaparecer, porque ninguna monarquía que haya desaparecido de la fagada de la tierra luego ha habido un movimiento suficientemente fuerte como para reinstalarla ya sea en Grecia, ya sea en Rumanía, en Bulgaria, ya sea en Italia, en Bélgica, en Brasil, allí donde la monarquía ha dejado paso a un sistema distinto, vamos a calificarlo, ya sea republicano o dictatoriano o el que sea, incluso en momentos fallidos para la economía, para la sociedad, no ha habido esa, llamamos de tentación de volver a instaurar la seguridad y la estabilidad que supuestamente da la monarquía. en España evidentemente este es un debate que está completamente viciado de origen, no se puede hablar de este tema de monarquía o república porque enseguida ya sabe lo que el otro el otro el que está en la posición contraria sea la que sea ya sabe lo que va a hablar lo que va a decir por lo tanto ciertamente es algo inútil pero digamos que eso en el mundo pues tiene una realidad que se plasma así porque tiene una circunstancia que hasta cierto punto no se puede modernizar hasta el punto que dice la autora en este bonito cuento de hadas que se queda ahí en el cuento de hadas pero la plasmación hipotética en la realidad pues tiene una dificultad la primera evidentemente es que hasta el siglo XIX el llamado amor romántico no era una realidad el amor romántico empieza en el siglo XIX con el romanticismo valga la redundancia y todas estas realidades es un tipo Edgar Allan Poe esta literatura que surge en este contexto para una realidad que era más bien el amor romántico era una empresa una empresa comercial en donde debía de sucederse a sí misma y la manera de sucederse era por matrimonio y por herencia por descendencia por lo tanto lo primero que había que hacer cuando uno asumía un título de estos en el ámbito de los reinos ducados archiducados principados era obtener alguien con quien obtener matrimonio y a poder ser pues si pudiera ser para adquirir mayor entidad de la propia realidad es decir casarse con alguien que ya tuviera derechos sobre otro territorio fuera anexo o no normalmente solían encontrarse anexos como por ejemplo en el siglo XV estuvieron a punto de unirse Portugal y Castilla y no Castilla y Aragón pero ciertamente eso es parte de la historia de las Españas pero ciertamente ahí tenemos esa realidad y luego evidentemente por problemas sanitarios se tenían muchos hijos para garantizar que al menos uno heredería el trono y así garantizar la sucesión porque una debilidad de una monarquía podría suponer que otro reclamaría el derecho sobre ese territorio que era como una finca patrimonial de estas casas reinantes pues tanto ciertamente cuando uno establece esa realidad con el libro está muy bonito está precioso que Haydn y Nante pues si tienen un sentimiento amoroso entre ellos quieran poder abrirse paso por los elementos cargas mentalidad antigua conservadores la prensa los comentarios estúpidos de redes sociales todas estas cosas pero un pequeño detalle ciertamente por ejemplo un plantallinete el señor Ricardo Corzón de León tenía unas relaciones amorosas con el francés y se conoce que había reyes evidentemente seguían la máxima de los griegos y de los romanos aquella de las mujeres para proquear los hombres para gozar ciertamente tenemos esa realidad en la que había reyes que tenían esta máxima que sentían el par el par no el número dos cuatro el par el igual en género era lo más adecuado para disfrutar de la vida y disfrutar de esa pasión concupiscente para la para la vida para sentirse todos pero al par públicamente cara al público lo que tenían que garantizar era la sucesión en la corona y eso lo hacían en los dos planos el plano de adquirir una mujer adquirir un descendiente y luego igual solamente obtenían el descendiente y ya está y se acabó quizá eso lo estás denunciando implícitamente cuando dices que tuvo una relación tuvo un matrimonio y luego si te he visto no me acuerdo y luego una pantalla tal vez en el sentido de esta mujer la reina que digamos que no hay la clase de amor que sería concedible entre un hombre y una mujer quizá implícitamente estás dando a entender que el rey pudiera y me paro ahí bueno la cuestión la quiero trasladar con esta reflexión final es el hecho ese de que si tratas de quitar al tío es decir al hermano de Stefan III de la nena sucesoria en tanto en cuanto es una mala persona es un egoísta y la hija que es la prima oficialmente de Hayden si hipotéticamente Hayden está con un hombre y no tiene descendencia entonces la es un aplazamiento la corona volvería a la rama del hermano y si el hermano no está vivo para entonces entonces sería la prima la que llevaría la corona con lo cual ciertamente has simplemente llevado para adelante el problema por lo tanto ciertamente lo que estás necesitando evidentemente dentro de la propia historia es evidentemente que para estabilizar para que esa rama no tenga adquisición de poder es el hecho de que la la pareja que tenga oficialmente Hayden a pesar de que pudiera ser durante 5 minutos tenga un hijo y ese hijo ser reconocido como el príncipe heredero el nieto de Estefan III pero ciertamente ahí tenemos esa realidad en que con el paso de los tiempos sobre todo en el siglo XIX y en el XX se ha disociado la labor de gobierno aquí hay un consejo de 20 personas pero normalmente desconocido el asunto del gobierno de su majestad porque en principio el gobierno no llevaba el rey en persona pero luego necesitaba nadie podía hacerlo todo solo ayudantes validos gente que empezó a tomar forma del primer ministro los ministros del gabinete ciertamente ahí está la separación en el que las monarquías constitucionales tienen el papel bien separado de la representación formal la jefatura del estado y luego el gobierno que hace las cosas de ordinario según el reparto y por lo tanto el jefe del estado reina pero no gobierna no tiene poderes ejecutivos y por lo tanto ciertamente como se ve en el libro las labores fundamentalmente que tiene Haydn y su padre Estefan son labores filantrópicas de visitas de eventos sociales en la hora de establecer la imagen de ser una familia que sea ejemplar la primera familia del reino una familia que sea la representación de lo mejor de Estein como reino evidentemente esa idea es la que por herencia la familia de Dante lleva cinco generaciones siendo los guardias de corpos de la familia real por lo tanto ciertamente son circunstancias que se van sedimentando a lo largo del tiempo y por lo tanto ciertamente difíciles de cambiar a pesar de que el cambio siempre es necesario dentro de cualquier institución pero como digo no hasta el punto de vaciar el contenido sustancial porque eso la haría contra natura la evaluaría contraria a su realidad emergente y surgente la que hizo que fuera creada y por lo tanto ciertamente tenemos una historia que si no nevero está bien construida bien helada pero si abrimos el marco más foco si hay una secuela por ejemplo o si hay una precuela estos elementos aparecerían invariablemente en la idea esta en que una monarquía necesita de unas reglas para el autosostenimiento y la cuestión es poder sucederse a sí misma para no ser un cul de sac un estatione termini un final de trayecto pero en fin dejo esta reflexión agradezco que hayas tenido la oportunidad de escribir y de que te hayan publicado esta novela esta Ariane Martín Aprendiz del Príncipe y bueno pues la he leído la he terminado de leer hoy por manera y recomiendo a todo que le interese esta telemática que apoya a una paisana ahí a una ciudadana de este país para que siga teniendo oportunidad de continuar con más libros como este y sin más es que el casco agur bat me dije bien